Leo, comparto y decido con el más leído. LACRONICA.COM No olvides descargar nuestra aplicación. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Noticias Univision Otivalle. Finalizamos esta semana con nuestro reporte desde Mexicali. Una mujer que presuntamente es familiar de la menor asesinada localizada en el canal Tulichek llegó anoche a Mexicali para tratar de identificarla. La persona que viene de Michoacán fue recibida por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado donde rendía anoche una declaración ante el Ministerio Público de Homicidios Violentos confirmó una fuente de la dependencia. También fue trasladada al CEMEFO y compararon fotos de su sobrina con la de la niña muerta donde presuntamente hallaron coincidencias. A través de la información publicada en el portal lacronica.com la presunta familiar, quien se encontraba en Michoacán se contactó para comentar que podría ser su sobrina. La reforma a la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado fue aprobada por el Congreso Estatal con el objetivo de impulsar a los productores de cerveza artesanal en Baja California. Dentro de la reforma se adiciona que la cerveza artesanal se entiende como la bebida fermentada elaborada con malta de cebada, lúpulo, levadura y agua potable sin utilizar productos transgénicos ni aditivos químicos. Se explica que la boutique de cerveza artesanal se considerará como un establecimiento mercantil especializado en la venta de cerveza artesanal hecha en México en envase cerrado y al menudeo. El Congreso del Estado reformó la Ley de Protección al Ambiente de Baja California para prohibir temporal o totalmente la venta de cohetes cuando exista contaminación ambiental. La iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable buscaba dar la facultad al Estado para ordenar la suspensión de esta actividad comercial. Específicamente se quería dar facultades a la Secretaría de Protección al Ambiente para prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera. La reforma consistía en ordenar la clausura temporal, parcial o total de los puntos de compra-venta de cohetes, petardos y otros artificios pirotécnicos cuando los sistemas de monitoreo de calidad del aire determinaran que existía contaminación ambiental. Con esto concluimos la información. Si desea seguir informado, visítenos en lacrónica.com y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Soy Laura García y le deseo un excelente fin de semana. ¡Gracias!